Es una gran obra de la literatura, sobre todo en lo que tiene que ver con la lengua española Y es, en esencia, la búsqueda de una utopía Eso es lo que hace al Quijote caminar en busca de un ideal Eso es el Quijote Yo creo que es algo muy bueno que se celebre aquí, el Cervantino Porque estamos hablando del mejor escritor de lengua española en toda la historia, Cervantes Y de su mejor obra, y también una de las obras clásicas de la literatura Ese... español... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.